¿No sería maravilloso que usted pudiera moldear su cuerpo con la facilidad de un escultor? Ahora puede con garlón. El secreto para adelgazar de las modelos europeas. Prendas adelgazantes que le permiten reducir donde usted quiere. Cintura, espaldas, usando garlón durante la noche o durante el día debajo de la ropa. Usted puede ir moldeando su figura hasta darle la forma deseada. Sin dietas ni ejercicios y en absoluto secreto. Su nuevo cuerpo le espera en tiendas y farmacias.